Después de la jornada de votaciones de la consulta anticorrupción del domingo 26 de agosto, en Guarni aproximadamente a las 8 de la noche, hecho el cómputo de los votos para cada una de las preguntas con sus respectivas opciones, se obtuvo el siguiente resultado. Pregunta número 1. Reducir salario de congresistas y altos funcionarios. Votos por el sí, 11.877. Por el no, 96. Votos nulos, 35. Votos no marcados, 185. Total de votos, 12.193. Pregunta número 2. Corruptos no podrán volver a contratar con el Estado. Votos por el sí, 11.914. Por el no, 61. Votos nulos, 36. Votos no marcados, 182. Total de votos, 12.193. Pregunta número 3. Contratación con pliegos más transparentes. Por el sí, 11.859. Por el no, 85. Votos nulos, 33. Votos no marcados, 216. Total de votos, 12.193. Pregunta número 4. Audiencias públicas para conocer el gasto de entidades. Por el sí, 11.832. Por el no, 106. Votos nulos, 31. Votos no marcados, 224. Total de votos, 12.193. Pregunta número 5. Congresistas a rendir cuentas por cómo votan y su asistencia. Por el sí, 11.892. Por el no, 63. Votos nulos, 26. Votos no marcados, 212. Total de votos, 12.193. Pregunta 6. Quitarle los bienes a políticos corruptos y a sus testaferros. Por el sí, 11.851. Por el no, 82. Votos nulos, 26. Votos no marcados, 234. Total de votos, 12.193. Y pregunta número 7. Máximo tres periodos en corporaciones públicas. Por el sí, 11.631. Por el no, 160. Votos nulos, 22. Votos no marcados, 380. Total de votos, 12.193. Es importante destacar que Guarne es uno de los municipios de Antioquia que superó el 33% de participación, con un total de 12.143 votos de 35.031 votos. ¡Gracias! ¡Gracias!